Leo comparto y decido con el más leído. No olvides descargar nuestra aplicación. Yo creo que él ya despertó de su sueño, dijo que me iba a noquear y me iba a retirar. Digo, yo creo que para qué me calan, digo que la experiencia vale mucho. Ya llevo dos jóvenes que están activos y este pinche viejo que todavía está aquí. Digo, la experiencia vale mucho, la verdad no. Este, digo, tenemos con el brazo en alto nuevamente y estamos puestos para que vengan. ¿Qué piensas del referee que le dio un round de más en la puntuación final? La verdad, digo, no lo sé. La verdad, solamente el público, la verdad, yo siempre he dicho que los jueces es el mejor público. Digo, no lo sé, yo creí, yo pensé que le hubiera ganado un ánime. Digo, respeto a los jueces su trabajo, pero yo creo que le ganó un ánime. Saúl Ternaló Álvarez acaba de declarar que no le interesa apoyar contigo. ¿Cuál es el problema? No, mira, no creas, han estado diciendo que supuestamente está enfocado él para nada. Si no le interesa, no me interesa a mí. Yo creo que hay muchos, muchos peleadores y yo no soy, yo no soy sacatón. Yo no, como decimos los mejeros, yo no soy culoño, le saco la vuelta a nadie. Yo la verdad, este, digo, así como, como lo ha hecho, la verdad, digo, si cree que él es el mejor, la verdad, no sé por qué le dio vuelta a Golovsky. Yo nunca lo hice, yo al que me ponga yo peleaba, y aquí estoy, pero igual, si no le interesa a mí, tampoco me interesa. Hay muchos peleadores, con los que puedo crecer, hay más campeones. Fíjate que la verdad, mira, y yo creo que me queré, la verdad, el plan era boxear, no sé, la verdad, yo creo que la adrenalina hace, como siempre, si o no, a intercambiar golpes. Pero la verdad, digo, lo boxeé, creo que traía la suficiente condición para boxearlo a todos los rasgos, pero ahí voy, ahí voy, digo, perro que traga mierda, que le quemen los hijos, ¿no? Como decimos, pero digo, salí con el corazón alto, digo, sabíamos, lo he hecho, he boxeado, digo, me quedé, digo, para que vieran, digo, estamos puestos para peleadores jóvenes, para los peleadores que vengan. ¿La respuesta de la afición? Y la verdad, digo, la verdad, siempre le doy yo gracias a la afición, siempre le doy gracias, la verdad, a los que creen todo bien en Antonio Margarito, la verdad, digo, y te lo voy a decir aquí en cámara, si a nadie se lo he dicho, el Terrible Morales ha echado mucha mierda, si quiere, lo saco del retiro, que pelé, arriba del rincón de Antonio Margarito, si quiere, ha hablado de más, digo, aquí estoy, yo no sé por qué, yo no sé por qué la envidia, desde que crecí, íbamos creciendo juntos, tenía la envidia, pero aquí estoy, si quiere, o sea, no sé por qué lo dice, no sé, no sé por qué razón, digo, no es lo mismo ver los toros de abajo que tenemos ahí arriba. ¿Qué es lo que sigue con el descanso? ¿Perdón? ¿Qué es lo que sigue? ¿Descanso? Sí, la verdad, no lo sé, voy a estar con mi familia, descanso, así como tú lo mencionas, vamos a hablar con la empresa de Mo Barron, Tablan, digo, y quiero dar las gracias a la empresa de Samper que ha hecho estas peleas, digo, vamos a ver qué sigue para Antonio Margarito. Estuvo bueno, estuvo cerrado, pudo ser la pelea para cualquiera de los dos, desgraciadamente fue para Margarito, pero estuvo bien, fue una pelea pareja, estoy muy contento con la actuación de mi hermano, a pesar de que tiene más experiencia, obviamente Margarito hizo las cosas bien como debía hacerlas, y pues así es el boxeo, no, se gana, se pierde, pero de esto va a ganar mucha experiencia. No, tenemos otros planes. Pelea el último día, elπεle 17 de septiembre, por la última semana de septiembre. No, no, Danny Gil, un australiano, que peleó con Golovkin y que peleó con Goto. Si, no Margarito, pero tu pareja la pelea, yo creo que la diferencia en cuál trabaja cuerpo que Margarito hizo, lo alcanzó, lo alcanzó, lo enfrentó en los rounds y lo perfectó muy bien. Una pelea pero una revancha ¿Ustedes pueden, mijo?